Aries, en esta energía te sale la carta de la muerte y me parece perfecto para ti si eres el signo de Aries. Como vas a estar en tu elemento fuego desde hoy 20 de junio y hasta el 25, es necesario que conectes con el color amarillo o que conectes con el color naranja, con el color rojo, con la energía del sol, con velitas amarillas, con el elemento fuego, para que salga lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque te están diciendo, hay algo energético que murió. Primero debes limpiarte y luego activar. ¿Qué vas a limpiar? Las rabias, el odio, el desamor, el duelo, las preocupaciones por la salud, por la prosperidad, si eres del signo de Aries. Puedes hacer baños con agua pura o con agua de mar, de río y si por casualidad recoges o tienes agua de lluvia, súper poderoso. Con esa agua o esa ducha consciente, si eres del signo de Aries, vas a pedir purificar, limpiar, que se cierren los ciclos y que terminen como esos procesos de dificultades. Luego, para activar en este solsticio de verano o de invierno, no importa en el país en el que estés, además de limpiarte previamente con agua, vas a tomar un poco de sal marina, si eres del signo de Aries, y le vas a colocar hojitas de laurel o laurel en polvo. Vas a mezclar toda esa sal marina, todo ese laurel, la cantidad que tú quieras, o también aceite de laurel o de orégano te pueden servir. Y al final de tu ducha, exfolias, pidiendo abrir caminos. Pero la clave aquí es purificarte primero con agua y luego es que activas. Cuando lo puedes hacer desde hoy hasta finalizar el mes de junio. Valor agregado. Activa con el sonido de las campanas. Ahí lo tienes si eres del signo de Aries. ¡Gracias! ¡Gracias!